Sean bienvenidos a Telefonía Universal Web, te animamos muy cordialmente a que te suscribas a nuestro canal, en este tutorial, o, guía completa, te mostraremos paso a paso como instalar de forma correcta, una ROM, o firmware, en su celular, utilizando la herramienta Flash Tool versión 5. Esta es la interfaz de las versiones 5, de la herramienta SP Flash Tool. Si en dado caso a usted se le muestra la siguiente interfaz, quiere decir que usted esté usando una de las versiones 3, de la herramienta SP Flash Tool, lo que debe de hacer es proceder a leer, si la instalación de su ROM, se realiza con la versión 3, o la versión 5, y si en dado caso la instalación se debe de realizar con la versión 3, en la descripción de este video les dejaremos el enlace al tutorial, como instalar su ROM, con la herramienta SP Flash Tool versión 3. Es primordial e importante que antes de iniciar la instalación, el celular debe tener la batería cargada por arriba del 50%. Ahora bien para realizar la instalación de su ROM, con la herramienta Flash Tool versión 5, en su computadora, debe de tener descargado, el archivo con los drivers preloaders, el número de la versión necesaria, de la herramienta Flash Tool versión 5, y la ROM que instalara correspondiente al modelo de su celular. Para comenzar el proceso de instalación de la ROM, debe de preparar su computadora, instalando los drivers preloader, esto para que la computadora detecte el celular cuando lo conectemos. Al archivo con los drivers preloaders, le damos clic derecho, y seguidamente clic en, extraer aquí. Se le solicitará una contraseña, proceda a escribir las siguientes tres letras, todas en mayúsculas. Seguidamente haga clic en, aceptar. Proceda a abrir la carpeta extraída de los drivers. Haga doble clic en la carpeta, drivers preloader. Sobre el instalador, haga clic derecho. Clique en, ejecutar como administrador. Espere a que los drivers se instalen correctamente. Ya finalizado, haga clic en, cerrar. Haga clic en, el programa se instaló correctamente. Ahora proceda a darle clic derecho a la ROM descargada. Haga clic en, extraer aquí. Nuevamente, escriba las siguientes tres letras todas en mayúsculas, y seguidamente clic en aceptar. Abra la carpeta de la ROM extraída. Haga doble clic en la carpeta, firmware descargado. Verifique que se encuentre el archivo, Android Scatter. Ya verificado, cierre la ventana. Ahora proceda a darle clic derecho a la herramienta Flash Tool. Haga clic en, extraer aquí. Nuevamente, escriba las siguientes tres letras todas en mayúsculas, y seguidamente clic en aceptar. Abra la carpeta de la herramienta extraída. Haga doble clic en la carpeta, herramienta SP Flash Tool. Busque el instalador, y le procede a dar clic derecho. Haga clic en, ejecutar como administrador. Se ejecutará la interfaz de la herramienta SP Flash Tool versión 5. Haga clic en el botón, Scatter Loading. Busque la carpeta de la ROM extraída. Proceda a abrirla. Abra la carpeta del firmware. Seleccione el archivo, Android Scatter. Clic en, abrir. Muy importante es saber que, siempre que vaya a instalar una ROM, se debe de desmarcar la casilla Preluader, pues de lo contrario si no desmarca la casilla Preluader, puede que el Preluader no sea compatible con su celular, y este puede quedar inservible. En algunas ocasiones en la página de descarga de cada ROM, se muestran instrucciones adicionales, sobre si se debe desmarcar alguna casilla adicional al Preluader, por ello es muy importante que lea la información relevante, que se encuentra en la página de descarga de cada ROM. Ya que haya desmarcado las casillas que se le indica en la página de descarga de la ROM, proceda a hacer clic en el botón, Download. Ahora bien ponga mucha atención, hay celulares que la instalación se realiza sin la batería colocada, y por el contrario hay celulares a los cuales se les instala la ROM con la batería colocada. Pruebe primero a instalar la ROM, sin la batería colocada, para ello remueva la batería de su celular, y proceda a conectarlo a su computadora, por medio de un cable USB en buen estado. La línea roja se muestra al conectar el celular a la computadora, e indica que la herramienta SP Flash Tool versión 5, ha detectado el celular correctamente. Si en dado caso al conectar el celular, se comienza a ejecutar alguna actualización de los drivers, solamente espere a que la actualización termine y vuelva a realizar todo el procedimiento anterior. En nuestro caso, ya nos ha aparecido la línea amarilla, la cual se muestra durante la instalación de la ROM, e indica el progreso completado de la instalación. Si en su caso la instalación no ha iniciado, y por el contrario se le mostró algún error en pantalla, haga clic en, stop, y pruebe a instalar la ROM en su celular con la batería colocada. Si el error persiste, vea la descripción de este vídeo, y haga clic en el enlace del tutorial donde se le mostrará unos pasos a seguir, para darle solución a los errores comunes a la hora de instalar una ROM con SP Flash Tool. Si no se le ha mostrado ningún error, y la instalación se está realizando correctamente, espere a que finalice el proceso de instalación, y por ningún motivo desconecte el celular de su computadora, pues de lo contrario el celular puede sufrir daños graves, y por ende quedar inservible. Al terminar la instalación de la ROM, se les mostrará una línea verde, o esta ventana con este icono verde, la cual se muestra al final, e indica que el proceso ha sido completado con éxito. Procede a cerrar esta pequeña ventana, así como también la herramienta Flash Tool. Ahora procede a colocar la batería en su celular, y si en dado caso la instalación se realizó con la batería colocada, entonces procede a removerla y volverla a colocar, seguidamente procede a encender el celular normalmente. Tenga en cuenta poner en práctica estos consejos a seguir, si el celular no enciende, o tarda mucho en encender. Y listo amigos y amigas ya habrán instalado la ROM en su celular correctamente, si crees que nuestro video se merece un me gusta no dudes en dárselo, y si aún no te has suscrito a nuestro canal no olvides hacerlo. Fue un gusto haberles podido ser de ayuda, si deseas agradecernos, y aportar una pequeña donación para seguir adelante con la producción de videos como estos, en la descripción les dejaremos un link para que lo puedan hacer, de antemano muchas gracias. Bueno amigos y amigas esto ha sido todo por este video, esperamos haberlos podido ayudar, que tengas un excelente día, tarde o noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!